¡Hola chiquitos y chiquitas! ¿Cómo están? Hoy es nuevo domingo, nuevo video. Como vieron en el título de la miniatura, hoy vamos a estar realizando unas deliciosas alitas caseras. Bueno, en este caso vamos a hacer tres sabores de alitas, que son las barbecue, que es el sabor tradicional de las alitas de mostaza de miel. Y por último vamos a hacer de maracuyá con hojuelas de ají. Así que sin nada más que decir, espero que les guste el video, que se suscriban al canal y que me sigan en todas las redes sociales. Ahora sí, empecemos con esta receta. Bueno chicos, miren, aquí ya tenemos nuestras alitas y lo que yo hago para limpiarlas es limpiarlas con limón. Así que bueno, ahora lo que vamos a hacer es condimentar nuestras alitas. Nosotros vamos a hacer alitas de tres sabores, vamos a hacer de barbecue, vamos a hacer de mostaza con miel y vamos a hacer de maracuyá con ají. Bueno, ahorita vamos a condimentarlas porque obviamente estas alitas nos van a servir para las tres salsas, las salsas ya son aparte, pero las alitas se las condimentan con lo mismo. Primero vamos a ponerle pimienta en polvo, comino, vamos a ponerle sal, igual todo lo que le estoy poniendo aquí ya es dependiendo del gusto de cada uno, por eso no les voy a dar la cantidad exacta de cuánto les desean ponerles. Igual aquí nosotros tenemos lo que son alrededor de 60 alitas, así que ya ustedes se pueden dar una idea. Ahora le vamos a poner lo que es la salsa de soya, ajo en polvo, aquí ustedes también pueden ponerle ajo licuado, lo que ustedes tengan, lo que a ustedes les parezca mejor, pero yo voy a ponerle ajo en polvo. Ahora sí, con unos guantes vamos a adobar las alitas. Desde abajo vamos cogiendo las alitas para que todas vayan cogiendo el sazón de todos los condimentos. Bueno chicos, les cuento que ya adobé lo que son las alitas, así que lo que vamos a hacer ahorita es dejar reposar las alitas para que todos los condimentos se concentren en las presas y obviamente quede el sabor. Las vamos a dejar alrededor de 40 minutos y lo que vamos a hacer ahorita es hacer los tres tipos de salsas. Igual en el siguiente clip les voy a dejar los ingredientes de cada salsa. Vamos a empezar primero con la de mostaza de miel, que es mi favorito. Listo, así que ahora vamos a revolver los ingredientes de nuestra primera salsa. Vamos a comenzar con las dos cucharadas de mostaza normal. Al ojo le voy a estar echando unas cuatro cucharadas de mostaza de miel. Ahorita vamos a hacer un experimento, porque no estoy siguiendo las recetas que he visto en internet, ya que me parecen un poco sin sazón. Ya cuando vamos a hacer lo que es la salsa de tomate, porque obviamente esta salsa es la de barbecue. De la pimienta, un poquito, y del comino también, para darle el gusto. Bueno, miren, ahí vamos a ir revolviendo para que todos los ingredientes se vayan juntando. Una cucharadita de maizena con agua para que espese más la salsa de barbecue. Así que lo primero que vamos a hacer es calentar en la olla un poco de agua. Lo siguiente va a ser el azúcar. Y ya después vamos a ir poniéndole un poco de jugo. Tenemos que ir viendo poco a poco, probando, porque después nos va a quedar muy ácido. Y bueno, aquí dependiendo del gusto, nosotros en esta casa comemos con ají, sí que le vamos a echar unas hojuelas de ají a la maracuyá. Miren, ahí están las hojuelas picantes. Bueno chicos, ahora como ya tenemos nuestras alas, que ya reposaron como más de una hora, lo que vamos a hacer, vamos a ponerle harina, comino y pimienta un poco para ya freírlas. Porque obviamente todas las alitas tenemos que freírlas. Para después juntarlas con las respectivas salsas. Vamos a poner un poquito. Y ahorita lo que le puse también fue un poco de ajo en polvo. Igual es lo que ustedes deseen ponerle. También le pueden poner orégano, lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a ponerle ahora sal. Una vez puesto todos nuestros condimentos, ahora lo que vamos a hacer es vertir nuestras alitas de pollo. Y para no mancharnos tanto, vamos a usar los guantes. Bueno, como les comenté que son 60 alitas, nosotros las vamos a dividir la bandeja en dos partes. Y las vamos a ir sacando poco a poco para que no se nos acumulen y si nos sirva lo que es la harina. Se necesita bastante aceite para que obviamente no se embeban las alitas. Ya saben, con mucho cuidado al momento de freír. Bueno, miren chicos, ya pusimos lo que es la salsa de maracuyá con ají. Y de una fue directamente después del sartén, le colocamos la salsa. Bueno, así como hicimos con nuestras primeras alitas de maracuyá, ahora vamos a juntar las de barbecue. Miren que son fritas, solo que nosotros ya las juntamos para que se hagan alitas. Con nuestra salsa quedan deliciosas. Bueno, miren, así es como quedan las alitas. Sí quedaron sazonadas con la salsa. Bueno chicos, miren, este fue el resultado de las alitas. Como les comenté al inicio, miren, hicimos de tres sabores. Esta de aquí es la de maracuyá con osguelas de ají, esta es la de barbecue y esta es la de moscasa con miel. Ahora obviamente vamos a probarlas. Y las acompañé con papas rústicas al horno, que son deliciosas. Si ustedes quieren que les indique cuál es la receta de estas papitas, porque son con un sabor único y diferente, me lo pueden dejar aquí en la cajita de comentarios y podría hacer ese video de las papitas en mi Instagram. Bueno, vamos a empezar probando las alitas de barbecue, a ver qué tal. Bueno chicos, les cuento que ahorita probé la de barbecue y me gustó bastante. Está deliciosa. Y lo bueno e importante de esto, que creo que también es el truco, que dejen reposar las alitas crúas con los condimentos bastante tiempo. Porque si solo la vas a dejar de 10 minutos, obviamente no le va a coger el sabor, no le va a coger la sazón. Y como aquí la dejamos más de una hora, porque nos demoramos bastante haciendo las alzas, eso fue también, porque las alitas están sumamente deliciosas. Bueno, ahora vamos a probar la de mostaza con miel. Y miren esta pechugota. Bueno, también estuvo rica la de mostaza con miel, me gustó bastante. Y eso que tuvimos problemas técnicos primero con esta salsa, porque les voy a ser sincera, al inicio solo estaba revolviendo los ingredientes y no sabía que había que calentarla en el sartén y revolverla ahí mismo, porque obviamente ahí le da el toque especial. Pero está buena. Y por último vamos a probar, por último probé la de maracuyá con osbelas de ají. Bueno, ahora sí les voy a dar mi veredicto final. Y bueno, aquí están las papitas, las papitas obviamente sumamente deliciosas. Bueno, de los tres sabores les voy a decir sincera, me encantaron los tres, quedaron sumamente deliciosas. Pero si ustedes me dan a elegir, yo creo que me quedaría con las barbecue. Están demasiado riquísimas. Así que esa les voy a dar un 10 de 10. Espero que les guste el video, que puedan también hacer las alitas. Y obviamente aquí también falta el jugo, falta la cola, con lo que ustedes desean acompañar las deliciosas alitas. Como les comenté al inicio, nosotros hicimos 58 alitas. Bueno, así que espero que les haya encantado el video de hoy domingo y que ustedes también puedan realizar estas alitas en su hogar, en su casa. Están sumamente deliciosas. Igual ustedes se pueden guiar con todos los ingredientes que les voy a poner aquí al final del video para que ustedes puedan hacer sus alitas caseras. Déjame en los comentarios qué clase de videos quisieras que haga y si son de postres mejor, porque son más fáciles de hacer para mí al menos. Así que sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau.